Hoy en Guaraguara en la Cuchara, las Olimpiadas, el desempeño de los deportistas y la raíz del problema del desempeño de los deportistas A propósito de que ya va a concluir las Olimpiadas en Río 2016 este domingo Ahora sí que de las Olimpiadas esta ha sido el peor en resultados para los deportistas mexicanos Solamente se lleva un bronce todavía hasta ahorita Muy cuestionado el desempeño, pero también muy cuestionado el apoyo que no reciben por parte del gobierno de la República Y que se han quejado, se han quejado los mismos deportistas Y de los gobiernos locales también, porque también hay que ver la raíz, o sea, el deportista llega a las Olimpiadas Pero, ¿cuál es la historia de un deportista? ¿Cómo llega? ¿Cuál es su desarrollo? ¿Por qué a veces se da? ¿Por qué se corta a veces también esa trayectoria? Señalaban los expertos en México que a qué deporte se le tendría que apostar para las próximas Olimpiadas Que va a ser en Tokio, en Japón, en el 2020 Entonces decían, bueno, voleibol, si se le podía inyectar el recurso No, las chavas que fueron dieron resultados, nunca se había tenido un resultado tan favorable en voleibol En taekwondo, ya sabemos, enclavados igual Inclusive en maratón y en los 200 y 400 metros planos Que no había un competidor después de Ana Gabriela Guevara Entonces, México da para mucho en cuanto a las disciplinas deportivas Lo único que falta indudablemente es el apoyo Y que los recursos y la persona que esté en frente Tanto del Comité Olímpico Internacional como de la Comisión de Física y Deporte en México En este caso de la CONADE, pues sea gente comprometida con los deportistas Y desde luego los estados también aporten y hagan su parte Si alguien ha padecido precisamente la falta de apoyo al rubro del deporte Para ir a una competencia fuera de la localidad Es precisamente Roberto hablando del fútbol El equipo de fútbol de los chavos que él tiene, Furia Azul Que ha dado buenos resultados y que ha representado a Tamaulipas dignamente Pero bueno, muchas de las ocasiones él nos lo va a contar Bueno, ha sido con recursos propios No se trata de sacar tajada a favor ni nada por el estilo Sino con mi parte periodística que me ha tocado estar dentro Y ser crítico, vaya lo he vivido, lo hemos vivido Y lo que ahorita ustedes dicen es muy importante y es real Se mezcla lo que está pasando a nivel federal con los estados Pero bastante Y parte de la raíz es No hay una política de estado real para apoyo al deportista O sea, lo que se ve es un mar de corrupción Tú ves los resultados y ves la falta de apoyo Y dices, ¿a dónde va todo el presupuesto? Porque de que hay recursos, hay recursos Y no puede ser posible que los... Por eso yo entiendo a gran parte de los deportistas Que desde allá, desde Río, a veces se quedan hasta... Porque no todos tienen el mismo valor de denunciarlo Ellos van, compiten La ilusión La ilusión Y se tragan el coraje O sea, pero no sabemos qué hay detrás También otros Porque tampoco sabemos cómo llegaron Por ser familiares de X o no Para llegar a competir Exactamente, claro Y hacen el ridículo Y nada, ya muy padre Y la experiencia, no Porque hemos visto también que algo nos han hecho el ridículo En lo local, yo donde digo que tiene mucha relación Es de que no puede ser posible Y esto es real El que diga lo contrario Que lo desmienta Que nos lo diga aquí cuando el programa sale al aire Y nos lo desmienta Para yo también decirle los argumentos Desde diciembre nos avisaron Al menos en fútbol Que no iba a haber presupuesto Que porque ya se van Sí Pero, o sea La administración deportiva dura seis años Exactamente Y entonces había presupuesto para todo un año Y que no se pidiera Que porque no iba a haber Y entonces, ¿a dónde está ese presupuesto? Si apenas se lo iban a asignar O si ya estaba asignado ¿Qué iban a hacer con él? O sea, la verdad Eso no se vale Y el asunto es que Ya se van O sea, y ya se fueron Por eso Por eso se van Ya, ¿a quién le reclamas? O sea, bueno Y efectivamente ya se van No todo está podrido Ahí dentro de deportes Pues debe haber como en todas partes Como en periodismo también Gente que ahí trabaja Intenta hacer las cosas bien Pero los frenan O los paran Hay interés Hay proveedores Que el problema de proveedores También debe de tener mucho que ver Llega el deportista de alto rendimiento Al grado de decidir Lo vamos a hacer nosotros Por nosotros Por nuestra Hambre de triunfo Por ir a obtener algo Obviamente Pues los resultados No son como quisiéramos Nosotros hemos traído Un subcampeonato nacional De Colima Un tercer lugar De Tepic Este En Olimpíada Nacional Un quinto lugar De 32 estados Sin recursos O sea Si hubiera Tú te pones a preguntar Si de verdad hubiera una planeación Y algo de lo que Se carece Es planeación Misael El chavo de Chihuahua El boxeo Es triste Es lamentable Es lamentable Así como ustedes hicieron Sus actividades Bueno Con Juanito Con Juanito No nos vayamos tan lejos He visto varios equipos De diferentes De voleibol De voleibol Hubo de voleibol Por ahí Boteando Y digo ¿Cómo puede ser posible? Y eso sí Si regresan Con un buen lugar Sí son de Tamaulipas Y se toman la foto Y hasta en los informes Sí Se ganó en deporte O sea Me parece Este hasta Cínico Es cínico Yo no No concibo Que un equipo Este boteando en la calle Para ir a una competencia Cuando hay un presupuesto Al área del deporte Tanto federal Como estatal Y están ahí Los números Y están ahí Los decretos Vaya Debe haber gente Que quiere llevar A su molino también A lo mejor Ni son de alto rendimiento Y dicen Pues yo también saco Mi alcancía Porque ya todos Lo hicieron Sí 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 O sea Eso puede ocurrir O sea Como lo ocurre En el gremio También O sea Y como lo ocurre Entre funcionarios Que luego hay magnolias Que se cambian De color Y bueno Bueno Se vuelve En detalle Pero puede haber gente Se marchitó la magnolia No venía ni al caso No, no No venía ni al caso No Oye Pero está de moda Es deporte Es deporte No podía No podía quedarse así Con eso Con el veneno Aquí Pero es que La traíamos aquí Bueno Es que es un deporte De pasar la charola Claro Sí Exacto Con esos De colores De camión de tallera De equipo No se vale O sea Dejen que El que de verdad Se dedica a eso O que lo merece Lo haga No Es la revista Va por ahí ¡Gracias!